Muy buenas, aquí Gamerz os mando, estamos en un unboxing, oh yeah baby, estamos en el unboxing del Razer Naga, está optimizado como aquí dice para MOBAs, tiene 6 botones, si no me equivoco mal, ahí los tenéis, que se pueden programar, son programables, ahí estamos, es marca Razer, Razer, perdón, lo llamo como el personaje del Dota, es marca Razor, bueno yo lo llamo Razor, por el personaje del Dota, pero es Razer, Así que bueno, vamos a proceder a abrirlo, así que veamos, ahí es compatible con Mac y con Windows, ahí lo tenemos, así que nada, vamos a abrirlo, vale pues ya lo hemos sacado de la caja, ahí tenemos la caja, se puede abrir, de hecho, ahí estamos, y podemos ver el ratón, como veis aquí trae una pequeña cosita de lo que viene siendo el ratón, dice que está optimizado, enfócate maldito, dice que está hecho para los MOBAs, con una goma, no sé qué historias, vale, en fin, vamos a pasar a abrirlo, vamos, voy a ponerme de pie, y tchanan, aquí está, voy a intentarlo sacar de la caja, uy, esto se puede oír mazo con el micro, pero bueno, da igual, dejarlo por aquí, con cuidadito, bueno, lo saco y nos vemos en un segundito, vale, vale, pues ya lo tenemos fuera, está aquí conmigo ya, ha venido con papito, la verdad es que parece bastante cómodo, tiene como una especie de parte donde apoyar el dedo meñique, bueno, no es bien bien el meñique, es el, este de aquí, ese, tiene también parece ser un DPI switcher, aquí arriba, si no me equivoco, tiene la rodilla del scroll y los botoncitos, en medio no hay nada, no se puede pisar, bueno, no se puede pulsar, y como vemos es un ratón láser, es decir, que viene siendo, reconoce cualquier superficie como apta, vale, yo por ejemplo, eh, tengo un problema con la mesa, que la mesa es, es madera un poco extraña, y el ratón hay veces que depende de cual se vuelve un poco, un poco loco, y aquí no se que es este, el switcher este que tiene, 1, 2, 3, NUM, no entiendo muy bien que es, pero bueno, no se, aquí trae las especificaciones, bueno, gomitas para que no se desgaste ahí la, el ratón y tal, traía un, un USB, que ponía que era dorado, que estaba bañado en oro, no sé qué, para que sea un conductor, el hilo estrenzado, el hilo este, como veis, a ver, enfócate maldito, pues nada, no se enfoca, a ver si, 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 va, así lo veis mejor, estrenzado el hilo, lo que da una muy buena sensación, parece bastante, parece que hay bastante cable, luego lo probaré y os diré que tal, y venía un pequeño libro, que bueno, aquí lo tenéis todo, tenéis el librito este, el ratón y sus cositas, así que voy a abrir el librito este, a ver qué hay encima, hay encima, quiero decir, dentro, vale, pues dentro de esta pequeña cajita venían un par de cositas bastante interesantes, bueno, como veis, es bastante, está bastante bien diseñada, no sé si lo veréis bien, a ver, enfócate, bienvenidos a la cultura de Razor, yo le llamo Razor y punto, y porque me da la gana, bueno, venían un par de cositas aquí bastante, bastante chulas, un par de cartas de los creadores, un software que no incluye CD, sino que te explica cómo funciona y todo eso, para que lo descargues y tal, lo estoy descargando mientras se está haciendo el vídeo, que tarda un poquito, preocupa 30 megas, tardará nada y menos, en lo que hago el vídeo y lo edito y tal, se instalará y todo eso, aquí teníamos el, lo que viene siendo las instrucciones, ahora ya sé para qué sirve el switcher ese, no le he ido nada, un golpe de vista, lo que hace, aquí está, vaya, vaya, venga los chillidos por aquí y por allá, lo que hace es que cambia la configuración de números de aquí a las del pad, que vendría siendo el pad numérico, si tienes, en caso de tener, pero eso va muy bien, la verdad, yo no lo he probado todavía, pero le voy a echar el guante, y lo más interesante de todo ello, aparte de, esto está en varios idiomas y tal, lo más interesante es esto de aquí, que viene siendo en medio, justo aquí, no sé si lo veréis, veis que tiene una textura diferente, es como una especie de goma, y aquí pues la puedes cambiar a tu gusto, es decir, si la quieres más ancha, menos, si, bueno, básicamente, y esto, pues se puede comprar, supongo, en la tienda oficial de Razor se pondrá a comprar, y por aquí también venía esto de aquí, esto de por aquí, que es simplemente una carta, de cartulina, es como una especie de cartulina, y te dice, pues, qué es, qué has comprado, y las especificaciones que tiene, así que nada, voy a testearlo un ratidín, un ratidín, parece bastante cómodo, a ver qué podemos hacer con él, así que nada chicos, me voy a testearlo, hasta ahora, he jugado un par de partiditas con este Razor, y os voy a destacar lo más destacable y lo menos de este ratón, pues bueno, lo primero es que tiene lucecitas, y va bastante bien para la noche, vale, os voy a decir un pero y un pro, el pro es que es muy ergonómico y va muy muy bien, para lo que sirve, y pueden estar largas horas con el cogido, que no tiene ningún tipo de pega, un contra, por ejemplo, sería los botones, que los botones están situados, por ejemplo, para los que tenemos manos grandes, están mal situados, porque como veis, mi dedo pulgar, llega hasta aquí, entonces, tienes que estar con el dedo así, y fuerzas la muñeca y luego te, aquí, la parte de estar aquí, a ver, ¿cómo lo señalo esto yo? Bueno, señalar en la postproducción, la parte de estar aquí, pues duele. Después, comparado con mi ratón antiguo, la verdad es que el switch de DPI es una verdadera maravilla, tiene un programa interno muy muy chulo, que te dice, pues, absolutamente todos, lo pondré en fotos aquí mismo, que te dice, pues, los DPI que tienes, los clics que has hecho durante el juego, y todo eso, eso va genial. Después, otra cosa que no me gusta es que es muy ergonómico, pero al ser de plástico de este del malo, no va del todo bien, te sudan mucho las manos, y no sé. Así que bueno, chicos, después de un par de horas de test, esto ha sido mis conclusiones, vosotros veréis si os va bien o no. Así que nada, yo lo dejo por hoy, así que chao, chao, y hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues en esta vez vamos a hablar un poquito del software, lo que viene siendo el software, que es este de aquí, perdonad, el OBS. Pues nada, el software es este de aquí, bienvenidos a mi escritorio. Entonces, hay varias cositas que están muy muy bien de este ratón, y es que te permite, por ejemplo, configurar todo lo que viene siendo el ratón, te permite cambiarle absolutamente todos y cada uno de los botones, como si quieras que la ruedecilla sirva para algo exactamente, y tienes cuatro mapas bien hechos para poder configurarlo como a ti te dé la gana, y cambiarlos, por ejemplo, con algún botón que no quieras usar del ratón. Después, en la vista lateral también podéis cambiar todo esto, podéis directamente hacer el switch desde aquí. Después, otra cosa muy útil es que directamente el propio Razer te guarda la configuración en cloud, es decir, en red, vas a cualquier sitio y te lo bajas y pones tu cuenta, seguirás teniendo las mismas macros. Después puedes cambiar los niveles de sensibilidad bastante fácil, aquí lo configuras tú como tú quieres, yo lo tengo, por ejemplo, a 5600, lo puedo bajar directamente con las teclas, los he configurado. En principio, estas teclas de aquí venían como up and down, como subir la página del todo y bajarla del todo. O sea, a mí, pues como no lo uso, pues lo he cambiado a dpi y switcher. Después las macros, puedes añadir, pues macros, por ejemplo, al pulsar, yo qué sé, la ruedecilla al ratón, pues que empiece la grabación de un vídeo, por ejemplo, o alguna cosa de estas. Y después el estado, esto es muy, muy, muy interesante. Ahora veréis aquí, te dice las estadísticas del ratón en general, es decir, todo lo que has recorrido jugando a cualquier tipo de juego y el tiempo que le has dedicado a cada juego. Por ejemplo, en el Dota, he echado pues tres partidas con el ratón y tengo pues 13.184 clics, que es una verdadera aberración con dos partidas, tengo casi dos horas jugadas con él. Distancia 36 centímetros, la rueda ha hecho 1,14 centímetros, no he usado ningún tipo de macro, pues estas son mis estadísticas, te las dice en cada juego. Veis, yo por ejemplo, no tengo, mira, he jugado 3 horas 41 minutos con este ratón, eso va muy bien la verdad, estoy muy contento de esto, esto la verdad es que me ha impactado bastante cuando lo he visto. Y bueno, el mapa de calor, que también está muy, muy logrado esto, que lo que te dice es simplemente pues la zona que más tocas de la pantalla. Pues está muy, muy bien, en esta zona por ejemplo, veis, la utilizo muy poquito, utilizo más la flecha, el mapa y todo este tipo de cosas. Así que nada, volvamos a lo que viene siendo esto de aquí. Y ya está, no hay nada más que tocar por aquí. Podéis crear profiles y todo eso, la iluminación no la ha tocado, puedes decidir cuándo queréis que se te ilumine el ratón, el teclado y todo eso. Algo más por aquí, ajustes, bueno, aquí para poder simplemente exportarlo, compartir los comentarios, todo eso, buscar actualizaciones. Lo tengo actualizado al último software y si le das a Razor creo que te he mandado a la página web, no. Bueno, pues nada chicos, esto es todo por mi parte, este es el software que usa este titán de los ratones. Aquí tenéis la tasa de sondeo, todo esto, eso cada uno os lo configura a su modo, a su gusto. El mío es este, trabajo a 5600 DPS, un poco menos, siempre lo tengo un poco bajado, pero bueno, lo bajo directamente desde aquí y el software ya no lo toca. Aquí creo que lo podéis ver, aquí veis, podéis cambiar esto así, pues quiero que pongas a desactivar el volumen, pues aceptas y se te cambia automáticamente. Y puedes tener varias opciones, por ejemplo, para jugar a Battlefield, pues tienes que esto sea el cambio de arma, por ejemplo, y que los ratones lo configuras, y puedes poner varios juegos y cambiarlo antes de entrar. Eso sí, te tienes que acordar. Así que nada chicos, yo voy a despedir el vídeo aquí, espero que os haya gustado mucho, que le deis un likeazo bien grande. Y nada, si queréis compraros o estáis en la opción de compraros este ratón, yo os invito a hacerlo, de momento estoy muy contento, esas tres horas las he disfrutado mucho. Todavía no estoy adaptado, como dije en el vídeo, como dije anteriormente. Perdonad los dedazos, todavía estoy en proceso de asimilación de cómo se graba con el iPhone, esté en proceso de adaptación. Así que nada chicos, yo me quedo por aquí, y un saludo de mi parte. Así que nada, chao chao, y hasta la próxima. ¡Adiós!